Senadores, a partir de la licencia aprobada a la senadora Cristina Díaz Salazar, esta mesa directiva convocó a la ciudadana María Ester Terán Velázquez para que rinda la protesta correspondiente. La ciudadana Terán Velázquez se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón solicito a las senadoras y a los senadores Carmen Izaguirre Francos, Andrea García García, Marlon Berlanga Sánchez, Jorge Arechiga Ávila y Verónica Martínez Espinosa la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta. Gracias. 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 Gracias a las senadoras y a los senadores. Gracias. Gracias.